8 de la noche con 42 minutos, estamos de retorno aquí en Carta sobre la Mesa. El tema importante es que hablar, que tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con la contaminación. Y esto va relacionado y vinculado, yo me imagino que usted se da cuenta, pues a la explotación de la minería ilegal. Cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de contaminación, pues evidentemente Cecilia Requena, senadora de Comunidad Ciudadana, se encuentra con nosotros porque cuando hablamos de estos temas, senadora, simplemente las vemos a usted. Las vemos a usted preocupándose, haciendo este tipo de denuncias constantemente. Qué gusto tenerla, senadora. ¿Cómo está? Buenas noches. No, no, el gusto es todo mío. Un gusto estar aquí otra vez en este programa con usted, y no con Omar, que entiendo que está de vacaciones, pero siempre es muy interesante tener un diálogo entre mujeres en temas como los ambientales, donde dos tercios, por decir un número aproximado, de las personas que están dando la batalla son mujeres. Somos mujeres. Exactamente. Senadora, este problema de la contaminación que tuvo muchas denuncias de parte de las autoridades que fueron destituidas de sus cargos. Le menciono uno, Genoveva Espinosa, quien fue destituida de ex subgobernadora de la provincia de Franca Mayo, por presenciar y denunciar maquinarias ingresando a este sector, incluso de diferentes situaciones. Lamentablemente, esta situación continúa en nuestro país. Contaminación y la explotación ilegal. ¿Cómo están las denuncias, senadora? Sí, mire, este es un momento crítico, por un lado, por la ampliación de la minería ilegal en prácticamente el país entero ahora, pero al mismo tiempo hemos tenido la caída de dos autoridades que eran parte de un esquema de protección y vía inacción, vía omisión, y a menudo estimamos de complicidades claras con la minería ilegal. Es el caso del ministro Cruz, de Medio Ambiente, que también era parte de la CESUD-CEVEG, que es el modelo de gobernanza del movimiento al socialismo, que es básicamente entregar el Estado como un botín a sus organizaciones sociales y estas disponen de los cargos sin ninguna atención a que las personas tengan alguna formación y compromiso que es tan importante, trayectoria. Bueno, este fue el caso de Santos Cruz. Y ahora último, como ustedes deben saber, la gente finalmente, tras una denuncia ya de orden privado, el director del Servicio Nacional de Ares Protegidas, Teodoro Mamani, también, exautoridad de la CESUD-CEVE, ha sido echado después de muchas denuncias que no tenían necesariamente que ver, como es el último caso de abuso sexual de funcionarias del propio CERNAP, hecha por funcionarias del propio CERNAP, que han sufrido muchísimo, sino que antes había muchas otras denuncias que nosotros también hemos contribuido a ellas, como por ejemplo la desprotección de guardaparques cuando hacían su trabajo. Es el caso de Raúl Santa Cruz, que intentó evitar que entre una maquinaria, o de Marcos Susquiano, que trató de enfrentarse a los mineros y lo cambiaron a la EBB. Y otro tipo de denuncias, no puedo entrar en mucho detalle aquí porque el tiempo en televisión es muy corto, pero básicamente hemos estado haciendo incluso denuncias penales contra Teodoro Mamani por incumplimiento de deberes y pidiendo por todas las formas posibles medidas cautelares, acción popular, acción de inconstitucionalidad, tratando de evitar la minería ilegal en el Madrid, que sin embargo prosperó bajo su autoridad. ¿Cómo se maneja esta situación? ¿Cómo está la denuncia? Claro, sí mismo ha sido destituido, pero esto no quiere decir que evada o salga de esta responsabilidad. Porque esto sucedió durante su cargo, durante su gestión en este cargo. ¿Cómo está el proceso? Sí, no, es muy importante lo que usted menciona, que esto no se puede quedar aquí, que lo que procede son investigaciones, porque además una vez que el señor Teodoro Mamani dejó el cargo ha habido denuncias adicionales. Incluso antes de que deje el cargo hubo denuncias de que cobraba por supuestamente entregar puestos que a veces no se entregaba y la gente quedaba con su dinero perdido, lo que es una barbaridad, desde este punto de vista también de la gente que da dinero por puestos, no debería ocurrir. Pero bueno, parece que es la norma, insisto, es este modelo de gobernanza corrupto que ha desarrollado el MAS y que está causando tanto daño al bien común, porque las autoridades no saben ni quieren hacer lo que tienen que hacer. Están pensando en otras cosas, por ejemplo, en robar corrupción, como Santos Cruz y probablemente Teodoro Mamani, según estas últimas denuncias. Y las otras denuncias que han dado, por ejemplo, y nosotros identificamos una de esas que hacían un informe de, por ejemplo, de multa a una empresa y luego había un otro informe paralelo y manejaban los dos, uno para presentar a uno ante una auditoría y demás, y otro para negociar con las empresas. Entonces, mineras, de todo tipo. Entonces, debe haber una investigación, ese es el punto, debe haber una auditoría a todo lo que Teodoro Mamani ha hecho y eso debe incluir, me temo, a buena parte del equipo que se ha quedado en la unidad central y debe haber una auditoría que nosotros ya también hicimos una petición de informe oral y hay que actualizar esta información de todos los despidos que hubo y de todas las contrataciones que hubo, porque él estaba acostumbrado a hacer contrataciones de la manera más arbitraria y poco transparente posible, no puedo entrar en muchos detalles, no se publicaba en el SICOES o se publicaba pocos días antes, casi nadie sabía, abrían los sobres en lugares completamente remotos a los que muy poca gente podía acceder y normalmente la gente que ha terminado siendo elegida son personas que no tenían la formación ni la experiencia ni el compromiso y que finalmente negociaban, como se está denunciando también, por ejemplo, con los mineros en el Maliby, pero hay otros casos que no son de minería, el punto es negociar con la ilegalidad en nuestras áreas protegidas. Esto se debe simplemente y llanamente a problemas institucionales, poner a personas a cargo de tal vez no asumiendo la responsabilidad, ¿qué deberían asumir? Esto no es de un año, de dos años, esto es de varios años atrás, senadora. Sí, me temo que sí, es importante entenderlo, no solo ha sido Teodoro Mamani y esto es bien paradójico porque el movimiento socialismo, parte del movimiento socialismo tiene un discurso pro Pachamama, pro Buen Vivir, internacionalmente les han creído durante muchos años, ahora ya menos, pero es increíble porque es un discurso tan impostor, voy a decir, la hipocresía es tan grande porque realmente el movimiento al socialismo, por ejemplo, nunca ha creído en las áreas protegidas. Tenemos discursos del ex vicepresidente diciendo que son inventos de los gringos y que por qué vamos a proteger nuestros bosques cuando ellos ya los han destruido, sin entender que nuestras lluvias, y está hablando de todo el país, no existiría el lago Titicaca, ni los glaciares, ni los nevados del Yimani, si no fuera por la Amazonía, de ahí vienen nuestras lluvias, fíjense de dónde vienen las lluvias, de yungas, fíjense, de ahí, por ahí suben las nubes y llueve y eso genera nieve y genera que, por ejemplo, el altiplano norte sea más húmedo que es nuestro caso. Bueno, entonces nosotros de manera vital, peor aún en contexto de cambio climático, peor aún con un niño viniéndose, tenemos que proteger nuestro bosque, pero el movimiento socialismo nunca, siempre lo vio como una imposición foránea y además, y con esto termino, las organizaciones sociales que forman parte de la base y son las autoridades del movimiento socialismo también, siempre quisieron las áreas protegidas para ampliación de tierras, por ejemplo, eso fue el caso de la CESUT-CV, de los colonizadores, de los interculturales. El punto de conflicto, ¿no? Exacto, siempre quisieron avanzar sobre las áreas. Y de hecho, Evo Morales le quitó un gran pedazo al Tipnis para ampliar los cocales, o sea que la tradición del MAS siempre ha sido querer avanzar sobre las áreas protegidas para hacer, bueno, hacerse de dinero y es lo que ha pasado. Entonces, no es un problema solo de Teodoro Mamani, es todos estos años y si ha resistido el Servicio Nacional de Ares Protegidas es porque hay guardaparques que han seguido resistiendo, pero obviamente cada vez es más difícil. Ahora, volviendo al CERNAP, Omar Tejerina ha sido posicionado como nuevo director del CERNAP. ¿Usted, senadora, está vigilando el trabajo? ¿Está vigilando lo que se va haciendo en este caso? Sí, sí, por supuesto. Mire, no esperamos gran cosa de don Omar Tejerina, pero le vamos a dar el beneficio de la duda, pero lo que vamos a hacer es estar vigilantes. Primero, vamos a ver si él mantiene al equipo de Teodoro Mamani, lo que nos sería muy preocupante porque es el equipo que ha permitido todos estos despidos y estos abusos, una cantidad enorme de abusos que ha habido en el CERNAP. No le puedo ni contar, no tiene solo que ver con despidos y contrataciones, con vacaciones, con dotación de... En fin, la cantidad de sufrimiento que hay ahí es enorme. Y también quisiéramos ver si es que él mantiene a personas que no tienen ninguna idea, como por ejemplo el último director del Madidi o el jefe de protección, que ha sugerido que tiene que entrar a la maquinaria, que el guarda parque intentó detener, porque supuestamente iba a aplanar no sé qué canchita más allá y dejaron entrar a la maquinaria. Entonces, todas esas personas cuestionadas deberían salir. El director de San Matías está muy cuestionado también y hay otros más. Así que claro que sí, vamos a hacer la fiscalización como siempre. Nosotros, para nosotros esta es una causa vital. Quiero que la gente entienda. Yo lo hacía antes y lo seguiría haciendo esté donde esté. Y no vamos a parar. Y por suerte somos una red cada vez más amplia de gente, mucha en la sociedad civil. Gente como Antonio Cajías, que ha contribuido a las denuncias. Pero hay muchos más que no puedo mencionar ahora, que están todo el tiempo haciendo las denuncias y trabajando y coordinando. Y ese grupo, porque al final no es tanto una gestión de una senadora, sino es una gran red. Cada vez más fuerte vamos a seguir dando la batalla y denunciando lo que haya que denunciar. Y, por ejemplo, eso incluye, por ejemplo, ahora al ministro de Minería, que es otro problema. Y a Ham, que en ambos casos tenemos cuestionamientos a las autoridades y a sus nombramientos, que no sé si puedo hablar. Si quiere le explico por qué. Pero bueno, también por ese flanco estamos dando la batalla. Y, claro, cuando se habla de contaminación o trabajar tierras de manera ilegal, también se habla de contaminación al agua. Sí. Y el agua también es contaminada en nuestro país. No solamente en La Paz. Así es. Imagínense, en varios puntos del país. Así es. No, mire, el tema del agua en Bolivia ha sido tan descuidado. En el caso del área urbana, por ejemplo, tenemos serios problemas. La primera inspección que yo hice fue justamente a nuestras represas, el 2021. Pero no pude seguir eso por todo el drama que ocurría con el oro. Pero ahora estoy retomando ese tema porque buena parte de nuestros embalses, por ejemplo, el peor es Milluni. Y Millunis es la represa que alimenta a Sopocachi, al centro, aparte Miraflores, a San Pedro. Están en mejores condiciones las otras dos represas, Jampaturi y Inca Chaca. Pero en Inca Chaca uno ya puede ver minería alrededor. Dicen que no hacen tratamiento. Pero eso hay que probarlo y hay que hacer análisis de agua. O sea, ahí tenemos un problema de la agua potable urbana, metropolitana. Pero también toda la contaminación irreversible con mercurio de la cuenca amazónica, lo que además implica un etnocidio de los pueblos indígenas que viven de comer el pescado. Y lo peor de todo es que ataca a los niños. Estamos destruyendo a pueblos como los de Ceja, donde más duele, que es en los niños. Porque el mercurio, y esto nos lo ha explicado Olivera, el experto que trajo ese VIP de la Universidad de Cartagena, busca el tejido más blando en el cuerpo humano. Y cuando una madre está gestante, ese tejido más blando dramáticamente es el cerebro del niño. Y entonces esos niños nacen con la vida destruida, porque ataca, insisto, al cerebro, al sistema nervioso central, con todo lo que eso puede implicar, deformaciones, incapacidad cognitiva, es decir, la vida destrozada, eso el Estado plurinacional, supuestamente plurinacional, le está haciendo, el de la Pachamama, el del vivir bien, le está haciendo a los pueblos indígenas y a los más vulnerables. Ese es un escándalo y mire, yo creo que para eso va a haber responsabilidades, porque es una especie de crimen contra la humanidad. Es que se trata de la salud de la gente, se trata de la salud de los niños, de las mujeres gestantes, de la gente que vive por estos sectores. Senadora, ya para ir concluyendo, decimos, ay, tanta cosa que se habla, tantas personas siguen circulando por los cargos, se van cambiando, pero a veces pensamos que van a hacer lo mismo que hizo el anterior encargado. Bueno, ¿qué podemos hacer para ponerle fin a todo esto? Mucho, mucho. Lo que no hay que hacer es deprimirse, ni sentirse impotente, ni movilizarse. Eso es lo que no podemos darnos, es el lujo. Eso es muy importante que la gente entienda y gracias por darle... No dejarnos vencer. No, 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 no. Gracias por darme la oportunidad de decirlo, porque a veces cuando hablamos de estos temas es muy fácil deprimir a la gente y la gente casi que quiere apagar e irse a otra cosa y evadir. Yo lo entiendo, es muy humano querer hacer eso, pero, ¿saben? Necesitamos ponernos de pie. Todas las personas pueden ayudar desde donde están. Primero, en ambiente, todo puedo hacer, desde cómo compro, cómo cuido el agua que utilizo, en fin, puedo hacer tantas cosas desde el nivel individual. No necesito pedirle permiso a nadie, consumir menos plástico, utilizar menos agua, consumir productos nacionales, no utilizar bolsas plásticas. En fin, puedo hacer muchas cosas y hay que hacerlo, hay que hacerlo. No basta que uno lo haga, pero tampoco será posible si no lo hace mucha gente. Y después, ayudar con las denuncias. En las redes sociales la gente hoy tiene un poder muy grande y, de hecho, eso se ha demostrado. Entonces, se puede denunciar cosas muy diversas del tema ambiental. Hay gente que le preocupan los árboles, incluso el árbol de tu calle. Puedes reforzar que el árbol de tu calle, exacto, regarlo, exactamente. Puedes ayudar a animales, puedes contribuir a una comida consciente, puedes comer menos carne, por ejemplo, carne roja, para la gente que come menos de una vez a la semana. Pero hay gente que come todos los días, de esa gente estoy hablando. Hay gente que no come suficiente carne, hay que tener cuidado con estos consejos. Entonces, yo digo, hay que movilizarse en aquello que uno sienta que puede ser útil y que te da un sentido de vida y hay que dar la batalla. Porque si no damos la batalla, no podemos esperar que no sé quién lo haga. Tiene que ser necesariamente también el Estado, sin duda, las políticas públicas, hay que dar esa batalla, habrá que votar bien el 2025. Pero hay otro ámbito que es el ciudadano y de las empresas también, donde hay mucho que hacer sin pedirle permiso a nadie. Y eso es lo que hay que hacer. Bueno, esperemos que estos consejos le lleguen a la conciencia de la gente, porque a veces nos entran por aquí y nos salen por este lado. Senadora, agradezco mucho su tiempo aquí con Televisión Universitaria. Es importante hablar siempre de estos temas y, claro, mostrar el trabajo suyo a través de estas denuncias, de este seguimiento, de estos casos que se dan por la contaminación y la explotación minera en este caso. Muchas gracias, senadora. No, es un gusto estar acá. La gente puede seguirme en redes. Estoy dando permanentemente información, incluso información práctica, no necesariamente denuncias y política que es tan difícil. Así que, bueno, nada, hay que echar para adelante, hay que movilizarse y hay que hacerlo con optimismo. Necesitamos de la fuerza de la gente. Muchas gracias. ¿Atentas al Twitter de la senadora? Porque también a raíz de esa cuenta usted hace diferentes denuncias. Facebook, Twitter, TikTok, Insta, estoy en todas. Senadora, muy amable. Muchas gracias. Con todo gusto. Senadora Cecilia Requena está con nosotros, senadora de Comunidad Ciudadana, con este tema que no es para afligirnos, no es para estar tristes ni deprimirnos. Exacto, senadora. Es para, tal vez, tomar conciencia como ciudadanos de cuidar el medio ambiente, que es lo más importante. ¡Gracias!